Shalom, shalom a todos. Aquí estamos otra vez de nuevo hablando de lo que ha pasado en este conflicto con Hamas. Quería mencionar una cosa. Yo estaba leyendo este artículo que salió en El Tiempo aquí en Colombia. El Tiempo es uno de los periódicos más importantes de Colombia y salió el reporte acerca de este bombardeo que hizo Israel en el campo de refugiados. Aquí dice Israel bombardeó un campo de refugiados. Pero este artículo tiene muchos problemas porque nunca, nunca mencionó la razón por qué Israel bombardeó el campo de refugiados. Nunca nombró a Hamas como grupo terrorista, los llamó un grupo islámico. Y entonces es terrible porque no cuenta de ambos lados. Israel había enviado muchos papeles que decía que iban a bombardear el área y que por favor se retiraran, se retiraran porque iban a bombardear el área. El área tenía túneles que tenía armamentos letales para la seguridad de Israel. Entonces, pues tenían que bombardearlo. Ellos así lo decidieron. Podemos estar en contra de la decisión de Israel, podemos estar a favor, pero la razón, hubo una razón que ellos tomaron como importante para bombardear esa área. También vemos que quería mencionar también que ya no sé si había mencionado uno de los videos, pero Israel había, el ejército de Israel había mostrado un video de toda la masacre que había pasado en octubre 7. Y invitó a 200 periodistas en Jerusalén para que vieran este video y es una cosa grotesca. Muchos no pudieron ver el video, les tocó salir. Después lo volvieron a mostrar. Después lo mostraron en Tel Aviv. Hace poco también lo mostraron en el Knesset. En el Knesset fue terrible porque muchos de los miembros del Knesset o no pudieron terminar de verlo o después de verlo les tocó llamar a psiquiatras para venir a atenderlos porque quedaron mal, quedaron muy mal. En New York también lo vieron los periodistas también, llevaron el video para allá. Pero lo importante es que BBC no envió a nadie, ningún representante a ver este video. La razón por qué Israel o el ejército de Israel invitó a estos periodistas es para que los periodistas vieran con sus propios ojos para que no siguieran negando esta masacre. Y precisamente BBC que no mandó a nadie sigue negando que esto pasó y también no menciona a los terroristas del grupo jamás como terroristas, sino como militantes islámicos y de otras formas. Entonces es importante porque BBC es vista por 447 millones de personas alrededor del mundo. Y si están contando una historia muy de un lado, entonces ahí es donde tenemos el problema. Porque la gente, todos los otros canales que ven a BBC o a CNN ven a estos canales que son los que más ven en el mundo como con información veridicta y no es así. Y ahí es donde la gente empieza a tomar un lado equivocado porque esto no es una guerra con el pueblo civil de Gaza. Esta es una guerra con el terrorismo. Cuando se estaba peleando contra los nazis, eso era una batalla del bien y del mal. Y a los nazis los llamaban el mal. Entonces, ¿cómo así que no es lo mismo acá? Bueno, entonces estamos también desafortunadamente han caído casi 19 soldados de Israel y un poquito más de mil, no me acuerdo exactas las cifras en Gaza de personas de Gaza árabes que han sido muertos. Pero hay algo importante para entender que los terroristas de Gaza no se visten de uniforme, muchos se visten de civil. Entonces, si lanzan un cohete a Israel y Israel ataca de regreso, mucha gente puede que muera y desafortunadamente mueren algunos civiles. Pero, como les digo, si los terroristas no están vestidos de uniforme, entonces cuando la gente viene a ver quién murió eso, pues la mayoría va a estar en ropa civil y los van a notar como personas civiles que fueron matadas o asesinadas, pero en realidad son terroristas de jamás. Había un video que tal vez voy a compartir o no sé si yo ya lo he compartido, no estoy seguro, pero de un soldado que está pidiendo, antes de entrar a su misión por tierra, pidiendo a las personas que oren, que no dejen de orar en grupos, en individual, que por favor no dejen de orar porque eso es lo más importante, entonces es un video que me tocó mucho porque esta persona dice que es importante pedirle a Dios y eso lo mandó por la noche antes de entrar a esta misión. Y ahorita deben estar peleando y pedimos a Dios que hayan sido exitosos y no hayan sido matados en esta misión. Y bueno, hay muchas cosas para contar, pero hay un video también donde muestran a uno de sus hombres que ponen una explosión en un tanque y después corre y después corre, se esconde y dispara un explosivo y el tanque explota. Este puede ser el video, este puede ser el momento cuando mataron a 10 soldados, todo un grupo de soldados, que ahí está la foto también de los 10 soldados y es desafortunadamente que eso pasó y ese video puede ser el momento cuando estos 10 soldados murieron. Entonces lo que yo pido a ustedes que oren es que Dios los haga transparentes cuando están entrando a Gaza, porque están, que los haga invisible, porque viendo estos videos donde jamás los ve y les tira cohetes, bueno, explosivos y matan a estos soldados, gracias a Dios que solo han sido como 19, espero que no hayan sido más que eso. Entonces que Dios los haga invisibles para que sus misiones sean exitosas. Entonces, ahora, por lo último quería mencionar que estamos peleando oficialmente una guerra en el sur, en la frontera sur con Gaza, donde los terroristas siguen enviando cohetes a varias ciudades de Israel, han hecho mucho daño, pero Israel ha sido exitoso también en su invasión terrenal y ahora tienen a Gaza separado y que es algo muy bueno porque entonces tienen el acceso hasta el mar y desde el mar Israel está también bombardeando unos puntos importantes estratégicos de los terroristas en la parte sur de Gaza. Entonces hay que pedir a Dios que esa también sea una misión exitosa. Pero tenemos esa frente y oficialmente, no oficialmente, tenemos una guerra en el Líbano con Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah que ha estado lanzando ataques desde el Líbano, en la parte norte de Israel, y Israel ha estado contraatacando, tenemos a Siria e Irak, hemos tenido también unos ataques de Siria y de Irak, y Siria e Irak también han atacado unos bases de los Estados Unidos en ambos países, y tenemos reportes que Irak ha mandado cohetes a Eilat, que es bien al sur de Israel. Y por último tenemos a Yemen, que es ahí más al sur de Saudi Arabia, bastante lejos, pero sin embargo han tratado de enviar cohetes hacia Gaza, perdón, hacia Eilat, y unos han sido destruidos por unos barcos de los Estados Unidos desde el Mar Rojo. Entonces ahí están todas las frentes y más o menos lo que está pasando en este tiempo. Ahorita recibimos muy pocas noticias porque ya empezó Shabbat y durante este tiempo es cuando pasa, por la noche es cuando bastantes de esas misiones toman, las están pasando ahorita, y entonces, o sea, ahorita es cuando bastantes de estas invasiones terrenales están ocurriendo, pero es Shabbat, entonces no mucha gente manda reportes. Pero sin embargo cualquier cosa que escuchemos vamos a estar aquí reportando y para que ustedes sepan algunas cosas, si es posible, porque nosotros también durante Shabbat queremos estar sin social media. Pero a todos ustedes, Shalom, Shabbat Shalom a los que celebren. Good night.